Sabemos en estos años cómo nuestra clase media recupera posiciones y fundamentalmente el trabajo que se va generando a partir de una etapa de reindustrialización de nuestro país con políticas que lleva adelante nuestra presidenta, que impactan tan positivamente en nuestra provincia de Buenos Aires. Aquí hay todos intendentes exitosos, puede dar fe de lo que yo estoy diciendo, Patricio Mussi, por ejemplo, los que son Verazategui, como un polo industrial, parques industriales, polo maderero. El gobernador recién hablaba del gran crecimiento de Verazategui. Sí, extraordinario lo que ha preguntado. ¿Cómo crees que le va a ir a Patricio Mussi? Va a tener un gran respaldo. Marietta recién, el de Daniel Soli, hablaba del gran crecimiento de Verazategui. Bueno, por supuesto, porque los compañeros Juan Patricio y por supuesto el compañero Mussi que son emblemáticos, han tenido la oportunidad de conducir un distrito que nos llena de orgullo a todos los hombres del conurbano. De raza, militantes con gran convencimiento y gran convicción y hombres comunes en gestión, eso es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!